La arena está repleta de mujeres solteras, eso ya lo sabemos. Pero por bien, ¿dónde están las personas que creen en el amor, Chicago? De dónde están haciendo tu amor, tu amor. Hoy que es el norte y medio, porque en los años, solo se quedaron las estrellas y hablando con ella. Yo me dijeron que te ves tan hermosa, con esa carita bonita, hermosa, 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 hermosa. No, 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 no Con ti yo peleo, por ti un conflicto Vamos pa' la escuela yo te siento Te broseo mientras me deleito Mi doce de ese man, detrás que en tu cojo Contigo no se va a esta playa Man, porque tú eres mi sol Que se va a este lindo, no vayas Amarilloso tu y mía Esa vida tuya, esa que es mía Se está coquetando con la mía La maría que es mi hija El víctima sin ferrovia Como dice No encuentro fracas en su lluvia Me las queda como si fuera verano Junio Que se va a que puedas vivir Si me se encuentre Mucho amor de su lluvia No encuentro fracas en su lluvia Me las queda como si fuera verano Junio Es que se va a que puedas vivir No encuentro fracas, No encuentro fracas en su lluvia Que ha costumiendo fracas en su lluvia Muchas gracias mi gente, yo lo bendiga.